¡Vamos! ¡Vamos! No, no, no un pelín, cinco centímetros más abajo ¡Ahí bien, bien, bien! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Se le va, se le va, se le va! ¡Sí, sí! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡F kızım Sarah! ¡Fugu son puxas! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Bien, bien! Bueno, John, bueno, yo... ¡Abertura,叉! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡ rond cuántas ven las otras cadenas las...! Ramp ¡Bóna! ¡Lo rota! ¡Lo rota! ¡Canz! ¡F terra! ¡Va! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con ellos! ¡ hepsero! ¡Fue co промerva! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Seguimos la lucha! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué querés que le rompe a la pierna! ¡A ver! ¡Ya! ¡No va a estar, chaval! ¡A ver! ¡No va a estar, ¡no! ¡No va a estar! ¡No va a estar! ¡Ale vuelta! 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 ¡Ale ¡Puede! 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 ¡Dame en la segunda! ¡Vamos! ¡Tiramos de vuelta al segundo! ¡Con golpe pulido! ¡Adentro! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Seguimos ahí! ¡Seguimos ahí! ¡Seguimos ahí! ¡Muy bien! ¡Queda dar un buen más que de dos minutos! ¡Vamos! ¡Vamos con los segundos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No lo dejamos que tiene ahí! ¡Corio! ¡Se puede vamos a detener! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar! ¡Tiempo niño! ¡Mierda! ¡Tiempo! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no!